Bueno, el origen de la idea fue, es algo, es ficción, pero lógicamente siempre hay elementos que sacamos de la vida real o de experiencias pasadas, la verdad que es muy difícil crear algo de la nada, o sea, siempre uno se remite a cosas que escuchó, o a cosas que le contaron, o a cosas que le pasaron, y bueno, la idea nació junto con los otros dos guionistas que son Agustín Avellaneda y Victoria Almada, que queríamos contar algo con respecto a esto de las maldiciones, de la brujería, y que fuese algo así como un relato que nos contaron o como una anécdota que nos contó alguien alguna vez. La construcción de la narrativa y la estética del cortometraje fue algo bastante complicado, nos queríamos siempre alejar de lo que es el terror, siempre la idea fue ir más hacia el suspenso y el misterio principalmente, tratar de generar la ansiedad en el espectador de querer terminar el corto, de llegar hasta el final, y bueno, a medida que fuimos contribuyendo la historia se fue acercando mucho más al drama, o sea, si bien queríamos mantener siempre el suspenso, como decía anteriormente, tratamos de alejarlo de lo que era la cuestión, cuestiones mágicas, sino que fuese algo mucho más aterrizado. Uno de los principales desafíos de Gualicho fue la locación, necesitábamos una locación bastante lejana de la ciudad, así que fue difícil encontrarla, pero la encontramos y la verdad que fue la mejor decisión que pudimos tomar de elegirla. Fue en Cañuelas, no teníamos luz en una de las locaciones y esa fue una de las desventajas que tuvimos, pero lo pudimos sobrellevar muy bien. Uno de los principales aprendizajes del proyecto fue aprender a trabajar en equipo y poder resolver entre todos. La presentación de Gualicho en el Teatro Universidad fue algo estupendo, me encantó que todos nuestros familiares y amigos puedan experimentar esto, que es algo que amamos, y verlo en un lugar tan grande, y subirse al escenario, y ver como todo el mundo te aplaude, es una experiencia que no me olvido nunca más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!